isabel allende el amante japonés el agente wilkins el segundo viernes de octubre ron wilkins apareció en la house buscando a irina vasili era un agente del fbi afroamericano de 65 años corpulento con el cabello gris y manos expresivas sorprendida irina le preguntó cómo había dado con ella y wilkins le recordó que estar bien informado era indispensable en su trabajo no se habían visto en tres años pero solían hablar por teléfono wilkins la llamaba de vez en cuando para saber de ella estoy bien no se preocupe el pasado quedó atrás ya ni me acuerdo de todo eso era la invariable respuesta de la muchacha pero los dos sabían que no era cierto cuando irina lo conoció wilkins parecía a punto de reventar el traje con sus músculos de levantador de pesas 11 años más tarde los músculos se habían transformado en grasa pero seguía dando la misma impresión de solidez y energía de su juventud le contó que era abuelo y le mostró la fotografía de su nieto un niño de dos años mucho más claro de piel que el abuelo el padre es holandés dijo wilkins a modo de explicación aunque irina no había preguntado agregó que estaba en edad de jubilarse de hecho era prácticamente un requisito en la agencia pero él estaba atornillado en su silla no podía retirarse seguía persiguiendo el crimen al cual había dedicado la mayor parte de su vida profesional el agente llegó al art house a media mañana se sentaron en un banco de madera en el jardín a tomar el café aguado que siempre estaba disponible en la biblioteca ya nadie le gustaba un vapor tenue se elevaba de la tierra humedecida por el rocío de la noche y el aire empezaba a entibiarse en el pálido sol de otoño podían hablar en paz estaban solos algunos residentes ya estaban en sus clases matinales pero la mayoría se levantaba tarde sólo víctor vikashev el jefe de los jardineros un ruso con aspecto de guerrero tártaro que trabajaba en la house desde hacía 19 años canturreaba en el huerto y kati pasó velozmente en su silla eléctrica rumbo a la clínica del dolor te tengo buenas noticias elisabetta le anunció wilkins a irina nadie me ha llamado elisabetta desde hace años por supuesto perdona acuérdese que ahora soy irina vasili usted mismo me ayudó a escoger este nombre cuéntame niña cómo va tu vida estás en terapia seamos realistas agente wilkins sabe cuánto gano no me alcanza para pagar a un psicólogo el condado paga sólo tres sesiones y ya las he gastado pero como puede ver no me he suicidado hago una vida normal trabajo y pienso tomar clases por internet quiero estudiar masaje terapéutico es una buena profesión para alguien con manos fuertes como yo tienes supervisión médica si estoy tomando un antidepresivo donde vives en berkeley en una habitación de buen tamaño y barata este empleo te conviene irina aquí tienes tranquilidad nadie te molesta estás segura me han hablado muy bien de ti tuve una conversación con el director y dijo que eres su mejor empleada tienes novio tenía pero se murió que dices jesús era lo que faltaba niña lo siento mucho como murió de viejo me parece tenía más de 90 años pero aquí hay otros señores de edad dispuestos a convertirse en mis novios a wilkins no le hizo gracia estuvieron un rato callados soplando y sorbiendo el café de los vasos de papel irina se sintió súbitamente agobiada de tristeza y soledad como si los pensamientos de ese buen hombre la hubieran invadido mezclándose con los suyos y se le cerró la garganta respondiendo a una comunicación telepática ron wilkins le puso un brazo en los hombros y la trajo sobre su grueso pecho olía a una colonia dulzona incongruente en un hombrón como él ella sintió el calor de estufa que emanaba wilkins la áspera textura de su chaquetón contra la mejilla el peso reconfortante de su abrazo y descansó un par de minutos abrigada aspirando su olor a cortesana mientras él le daba palmaditas en la espalda como habría hecho con su nieto para consolarlo cuáles son esas noticias que me trae le pregunto irina cuando se recuperó un poco compensación irina existe una antigua ley de la que nadie se acuerda que da derecho a recibir compensación a las víctimas como tú con eso podrías pagar tu terapia que en realidad necesitas tus estudios y si tenemos suerte incluso podrías dar la entrada para un pequeño apartamento eso es teoría señor wilkins hay algunas personas que ya han recibido compensación le explicó que aunque su caso no era reciente un buen abogado podía probar que ella había sufrido graves daños como consecuencia de lo ocurrido padecía de síndrome postraumático necesitaba ayuda psicológica y medicamentos irina le recordó que el culpable carecía de bienes que pudieran ser confiscados para compensarla han arrestado a otros hombres de la red irina hombres con poder y dinero esos hombres no me han hecho nada hay un solo culpable señor wilkins escúchame niña has tenido que cambiar tu identidad y tu residencia perdiste a tu madre a tus compañeros de escuela y al resto de la gente que conocías vives prácticamente escondida en otro estado lo que pasó no pertenece al pasado se puede decir que sigue sucediendo y que hay muchos culpables así pensaba antes señor wilkins pero decidí que no voy a ser víctima para siempre he pasado página ahora soy irina vasili y tengo otra vida me apena recordártelo pero sigues siendo una víctima irina algunos de los acusados estarían satisfechos de pagarte una indemnización para librarse del escándalo me autorizas para dar tu nombre a un abogado especializado en esto no para qué revolverlo piénsalo niña piénsalo muy bien y llámame a este número le dijo el agente dándole su tarjeta irina acompañó a ron wilkins a la salida y guardó la tarjeta sin intención de usarla se las había arreglado sola no necesitaba ese dinero que consideraba inmundo y significaba soportar de nuevo los mismos interrogatorios y firmar declaraciones con los detalles más escabrosos no quería avivar las brasas del pasado en los tribunales era mayor de edad y ningún juez la evitaría enfrentarse a los acusados y la prensa la horrorizaba que se enteraran las personas que le importaban sus pocos amigos las viejecitas del art house alma y sobre todo set velasco a las 6 de la tarde Kathy llamó a irina por el celular y la invitó a tomar té en la biblioteca se instalaron en un rincón apartado cerca de la ventana y lejos del paso de gente a Kathy no le gustaba el té en condones como llamaba a las bolsitas del art house y tenía su propia tetera tazas de porcelana y una reserva inagotable de té suelto en una marca francesa y galletas mantecadas Irina fue a la cocina a echar agua hirviendo a la tetera y no trató de ayudar a Kathy con el resto de los preparativos porque ese ritual era importante para ella y lo cumplía a pesar de los movimientos espasmódicos de los brazos no podía llevarse la delicada taza a los labios debía usar una de plástico y una pajilla pero disfrutaba viendo la taza heredada de su abuela en manos de su invitada ¿quién era ese hombre negro que te abrazó en el jardín esta mañana? le preguntó Kathy después que hubieron comentado el último episodio de un serial de televisión sobre mujeres en prisión que las dos seguían rigurosamente solo un amigo que no venía hace tiempo balbuceó Irina sirviéndole más té para disimular el sobresalto no te creo Irina hace tiempo que te estoy observando y sé que algo te está rollendo por dentro ¿a mí? son ideas tuyas Kathy ya se lo dije es solo un amigo Ron Wilkins me dieron su nombre en la recepción fui a preguntar ¿quién había venido a verte? porque me pareció que ese hombre te ha alterado los años de inmovilidad y el esfuerzo tremendo de sobrevivir habían reducido de tamaño a Kathy que parecía una niña en la voluminosa silla eléctrica pero irradiaba una gran fortaleza y suavizada por la bondad que siempre tuvo y que el accidente había multiplicado su permanente sonrisa y su cabello muy corto le daban un aire travieso que contrastaba con su sabiduría de monje milenario el sufrimiento físico la había liberado de las cargas inevitables de la personalidad y le había tallado el espíritu como un diamante los derrames en el cerebro no afectaron su intelecto pero tal como ella decía le cambiaron el alambrado y como consecuencia se le despertó la intuición y podía ver lo invisible acércate Irina le dijo las manos de Kathy pequeñas frías con los dedos deformados por las roturas se aferraron al brazo de la muchacha ¿sabes qué es lo que más ayuda en la desgracia Irina? hablar nadie puede andar por el mundo solo ¿por qué crees que monté la clínica del dolor? porque el dolor compartido es más llevadero la clínica sirve a los pacientes pero más me sirve a mí todos tenemos demonios en los rincones oscuros del alma pero si los sacamos a la luz los demonios se achican se debilitan se callan y al fin nos dejan en paz Irina trató de desprenderse de esos dedos como tenazas pero no lo logró los ojos grises de Kathy se clavaron largamente en los suyos con tanta compasión y afecto que ella no pudo rechazarla se hincó en el suelo apoyó la cabeza en las rodillas nudosas de Kathy y se dejó acariciar por sus manos agarrotadas nadie la había tocado así desde que se separó de sus abuelos Kathy le dijo que la tarea más importante en la vida era limpiar los propios actos comprometerse totalmente con la realidad poner toda la energía en el presente y hacerlo ahora inmediatamente no se puede esperar eso lo había aprendido ella desde el accidente en su condición tenía tiempo para completar sus pensamientos para conocerse mejor ser estar amar la luz del sol la gente los pájaros el dolor iba y venía las náuseas iban y venían los desarreglos intestinales iban y venían pero por alguna razón eso no la absorbía mucho tiempo en cambio estaba lúcida para gozar cada gota de agua en la ducha la sensación la sensación de manos amigas lavándole el pelo con champú el frío delicioso de una limonada en un día de verano no pensaba en el futuro solo en ese día lo que intento decirte Irina es que no debes seguir anclada al pasado y asustada por el futuro tienes una sola vida pero si la vives bien es suficiente lo único real es ahora este día que esperas para empezar a ser feliz cada día cuenta no lo sabré yo la felicidad no es para todo el mundo Katy claro que sí todos nacemos felices por el camino se nos ensucia la vida pero podemos limpiarla la felicidad no es exuberante ni bulliciosa como el placer o la alegría es silenciosa tranquila suave es un estado interno de satisfacción que empieza por amarse a sí mismo tú deberías quererte como te quiero yo y como te quieren todos los que te conocen especialmente el nieto de alma Seth no me conoce no es culpa suya el pobre lleva años tratando de acercarse a ti eso lo puede ver cualquiera si no lo ha logrado es porque tú te escondes háblame de ese Wilkins Irina Irina Vasily tenía una historia oficial de su pasado que había construido con ayuda de Ron Wilkins y que usaba para responder a la curiosidad ajena cuando era imposible evitarla contenía la verdad pero no toda la verdad solo la parte tolerable a los 15 años los tribunales le habían asignado una psicóloga que la trató por varios meses hasta que ella se negó a seguir hablando de lo ocurrido y decidió adoptar otro nombre irse a otro estado y cambiar de residencia tantas veces como fuese necesario empezar de nuevo la psicóloga le había repetido que los traumas no desaparecen por desdeñarlos son una medusa persistente que espera en la sombra y en la primera ocasión ataca con su caballera de serpientes en vez de dar la batalla Irina escapó desde entonces su existencia había sido una continua huida hasta que llegó a Lark House se refugiaba en su trabajo y los mundos virtuales de los videojuegos y las novelas de fantasía en las que ella no era Irina Vasily sino una valiente heroína con poderes mágicos pero la aparición de Wilkins desmoronó una vez más ese frágil universo quimérico sus pesadillas del pasado eran como polvo asentado en el camino bastaba el menor soplo para levantarlo en torbellinos rendida comprendió que sólo Katherine Hopp con su escudo de oro podía ayudarla tenía 10 años en 1997 cuando sus abuelos recibieron la carta de Radmila que cambió su destino su madre había visto un programa de televisión sobre tráfico sexual y se enteró de que países como Moldavia abastecían de carne joven a los Emiratos Árabes y los burdeles de Europa recordó con escalofríos el tiempo que pasó en manos de chulos brutales en Turquía y decidida a evitar que su hija sufriera la misma suerte convenció a su marido el técnico americano que conoció en Italia y se la llevó a Texas que ayudara a la niña a emigrar a Estados Unidos Irina tendría lo que quisiera la mejor educación hamburguesas y papas fritas helados incluso irían a Disney World prometía la carta los abuelos le dijeron a Irina que no se lo contara a nadie para evitar la envidia y el mal de ojo que suele castigar a los jactanciosos mientras hacían los trámites para conseguir la visa esa gestión duró dos años cuando por fin llegaron los pasajes y el pasaporte Irina había cumplido 12 años pero parecía un chico malnutrido de 8 porque era baja muy delgada con el cabello blanco e indómito de tanto soñar con América fue adquiriendo consistencia de la miseria y la fealdad que la rodeaba que antes no había notado porque no tenía con qué comparar su aldea parecía haber sido víctima de un bombardeo la mitad de las viviendas estaban tapiadas o en ruinas jaurías de perros hambrientos vagaban por las calles de tierra gallinas sueltas escarbaban en la basura y los viejos se sentaban en los umbrales de sus chamizos fumando tabaco negro en silencio porque ya todo estaba dicho en ese par de años Irina se despidió se despidió uno a uno de los árboles los cerros la tierra y el cielo que según los abuelos eran los mismos de la época del consumismo y seguirían siéndolo para siempre se despidió silenciosamente de los vecinos y los chicos de la escuela se despidió del burro la cabra los gatos y el perro que la acompañaron en la infancia por último se despidió de costea y petruta los abuelos prepararon una caja de cartón amarrada con cordeles con la ropa de Irina y una imagen nueva de santa perecheva que compraron en un mercado de santos del pueblo más cercano tal vez los tres sospechaban que no volverían a verse a partir de entonces Irina tomó la costumbre estuviera donde estuviese aunque fuera por una sola noche de montar un altarcillo donde ponía a la santa y la única fotografía que tenía de sus abuelos retocada a mano fue tomada el día de su casamiento con sus trajes tradicionales petruta con falda bordada y toca de encaje costea con calzones hasta la rodilla una chaquetilla corta y una faja ancha en la cintura rígidos como palitroques irreconocibles porque todavía el trabajo no les había partido las espaldas no pasaba un día sin que Irina les rezara porque eran más milasgrosos que santa perecheva eran sus ángeles guardianes como le había dicho a alma de algún modo la niña llegó sola a Chisinao a Dallas había viajado solo una vez antes en tren con su abuela a visitar a costea en el hospital de la ciudad más cercana cuando lo operaron de la vesícula jamás había visto un avión de cerca solo en el aire y todo el inglés que sabía era las canciones de moda que había memorizado de oído sin entender el significado la compañía aérea le colgó al cuello un sobre de plástico con su identificación su pasaporte y su pasaje Irina no comió ni bebió durante las 11 horas de viaje porque no sabía que la comida del avión era gratis y la asistente de vuelo no se lo aclaró y tampoco durante las 4 horas que pasó sin dinero en el aeropuerto de Dallas la puerta de entrada al sueño americano fue ese enorme y confuso lugar su madre y su padrastro se habían equivocado con la hora de llegada del avión según dijeron cuando finalmente acudieron a buscarla Irina no los conocía pero ellos vieron a una niñita muy rubia sentada en un banco con una caja de cartón a los pies y la identificaron porque tenía su fotografía de ese encuentro Irina solo recordaría que ambos herían a alcohol ese olor agrio que conocía bien porque sus abuelos y el resto de los habitantes de su aldea ahogaban sus desilusiones en vino casero ratmila y jim robbins su marido condujeron a la recién llegada a su casa que a ella le pareció lujosa aunque era una vivienda ordinaria de madera muy descuidada en un barrio obrero al sur de la ciudad su madre había hecho un amago de decorar uno de los dos cuartos con cojines en forma de corazón y un oso de peluche con el hilo de un globo rosado atado a una pata le aconsejó a Irina que se plantara frente al televisor el mayor número de horas que pudiera aguantar era la mejor forma de aprender inglés y así lo había hecho ella a las 48 horas la inscribió en una escuela pública con mayoría de alumnos negros e hispanos razas que la niña nunca había visto Irina tardó un mes en aprender unas frases en inglés pero tenía buen oído y pronto pudo seguir las clases en un año llegaría a hablarlo sin acento Jim Robbins era electricista y pertenecía al sindicato cobraba el máximo posible por hora y estaba protegido en caso de accidentes y otros insabores pero no siempre tenía empleo los contratos se asignaban por turno de acuerdo a una lista de los miembros empezando por quien la encabezaba luego le tocaba al segundo de la lista al tercero y así sucesivamente quien terminaba un contrato era colocado al final y a veces esperaba meses antes de que volvieran a llamarlo a menos que tuviera buenas relaciones con los jefes del sindicato Radmila trabajaba en la sección de ropa infantil de una tienda tardaba hora y cuarto en bus para llegar y otro tanto para volver cuando Jim Robbins estaba empleado lo veían muy poco porque él aprovechaba para trabajar hasta la extenuación le pagaban doble o triple por las horas extraordinarias en esos periodos no bebía ni se drogaba porque en un descuido podían electrocutarse pero en las largas temporadas de ocio se empapaba de licor y usaba tantas drogas mezcladas que resultaba sorprendente que pudiera ponerse de pie mi Jim tiene la resistencia de un toro nada lo tumba decía Radmila orgullosa ella lo acompañaba en las parrandas hasta donde le daba el cuerpo pero no tenía la misma capacidad y pronto se desplomaba desde los primeros días en América el padrastro le hizo comprender a Irina sus reglas como las llamaba su madre no lo supo o fingió no saberlo hasta dos años más tarde cuando llegó a su puerta Ron Wilkins y le mostró su placa del FBI y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.